¿Qué bien amigos de Playcrawler? Nos encontramos aquí desde el Nido del Halcón. En esta ocasión el equipo de Seahawks estará juntando como visitante. El equipo de Bulldog Dorados estará como un equipo local. Aquí ya se ha tomado la edición, esperamos un instante más para que comience este encuentro de categoría infantil especial. Algo que se nos dio el equipo, separados por si no, para poder tener trombo de la gente. Y vamos a los números de la gente. Esta es la Nona de Adriana Garda 34, el regreso del Nido del 21, que por parte de Bulldog Dorados. Ya está la Nona de 40, nos vemos próximamente, a la vez que elegimos la encartación de trombo local. Desde el primer 10 Primera oportunidad Y en 192 Se mueve, viene la ofensiva de bulto a su lado La ofensiva El tercero hasta aquí La llave de ganancias Entrará a la segunda Lo que más falta va en rollo El bulto y nueve, viene la ofensiva La ofensiva La ofensiva El terreno un poco difícil De maniobrando Entrará un tercero down Parece que pierdan el tercero El tercero El tercero El tercero Tercera oportunidad Nueve ganas por la venta El tercero La ofensiva dorada Esta vez van a ser El tercero Van a perder Esta es la última oportunidad Parece que el equipo Local En este caso Me traje Estos para despegar El fin de la de enero Me pongo por parte de algunos Que aquí vuelan pañuelos Esta marcado una excursión Y le dan por parte del equipo Atacante Ahora si todos listos Se retrasan La zona de patadas del equipo De bulto Aquí esta la patada Cae ahí en el charco Y ya llegan Y ahí parecía castigo Ya había terminado la jugada Ya estaba en el suelo Cuando le dan ahí un golpe al Resultor del balón Y bueno viene la ofensiva De Seahawks Nuestros jugadores Tienen la oportunidad Y las yardas para avanzar Este fue el que concierto Haciendo a colarse Y van a consumir Colarse hasta la yarda Primeros para GIFO ¡Vamos! Para los chicos cortes, que aquí es el número 10 Ahí con todo el estilo, fíjese el número 1, el punto extra Ahí van a quedar por los chicos, y el número 24, porque la banda se está colando 8 puntos ya para los chicos, pero para 1 Ahí van a quedar por los chicos, y el número 24 a la banda, allá va el balón 1 y hasta la gala 39, desde ahí el primer 10, para bulldog El número 3 a la banda, y no está bien, no está bien, no está bien el punto antes del balón Corabac y entrará una otra combinada más para Puyo de Pierre de Yerda Listo, segundo posibilidad dos, seis, largas para Puyo de Yerda hay que recuperar el balón bueno, va intento ponerse la bala se está escapando, encuentran los ventos los que están cortando al máximo y ahí, a toda la velocidad va a dar a ser el punto antes de Pierre de Yerda y es un punto más para Puyo de Yerda una buena oportunidad y 10 yardos por avanzar la gana tiene un golpe de su parte ahí a la ventana de fuego la gana se muestra bastante buena unas 5 yardos que aproximadamente se le toca listos, a tomar posiciones segunda oportunidad, los profesionales se van a seguir en la posición del balón dos, tres, largas en la mano y en la segunda, siete ahí estamos dentro del balón vamos por el centro cuadro ahí, con todo el poder tratando de romper la gana encima van a balar uno, dos, ya no hay nada y entrará al tercer gal listos, de segunda oportunidad van a poder hacer el balón el grupo del grupo se torneciendo por el nuevo aire ahí va se torneciendo por la banda se torneciendo por la banda y se torne al fuego hasta que el tanque se mueve en la zona tenemos un poco gusto tercera oportunidad son 14 minutos para lanzar un partido en contra del equipo atacante los A que retroceden y aquí la defensiva de los galgones va a seguir en su trabajo vamos a pasar gracias a los aportadores del balón ultima oportunidad son 15 viertas última oportunidad llegar al ataque del mundo se van a seguir en el trepado por la manera de la defensiva y ahí está incompleto un partido en el trepado y ahí está como si le haces se van a seguir en el trepado en el trepado y ahí está y ahí está en la off de la ciudad y ahí está el deprimido de cinco de plenamente para el ataque me parece que el congreso está teniendo el tercer cuarto tomando primero oportunidades ya los que cedan el segundo cuarto van por el cento un ataque terrestre con cierta la danza de una segunda y ocho por la manera la posición la segunda y ocho viene la santa en contra de los azules la estrecida dorada va a tratar de detener la danza del vuelo de los 2 El Centro 10 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 La oportunidad de llegar al FURA VARCAL El Marquez con el Aboye La van a jalar por la banda Se está chafando Se sigue avanzando El Centro 10 El Centro 10 El Centro 10 La próxima oportunidad La YALA Pudo avanzar para los músicos El Centro 10 Parece que lo van a ganar Porque dicen los OCODOLES El Centro 10 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 El jugador del punto es que parece que no hay nada de desarrollo y me parece que hay un jugador lesionado, esperemos que no sea nada de hoy y ya entran las asistencias a tenerle. El jugador del partido es avanzado, que no es verdad para que la rehabilitation de entrenamiento y de la seguridad de los autohomilios. Medios de personalidad de entrenamientos. Comieope un gran punto desde prensa al play de 음악 y con 일단 Rayколi. es que lo voy a decir que los oficiales primera oportunidad de iniciar los para marchar allá por cielo el ataque a cadenas que alcanzan a rezar la línea de golpón van a ganar una cadena de dos llagas en el máximo antes desde ahora el segundo lado el segundo propósito ocho de estos fueron los oficiales en el lado pendiente nuevamente del oculto en los primeros vuestros en el máximo en el lado de la estructura van a quedar a unas treinta desde luego de esta cadena la oportunidad son ya las distintas opciones de aquí las que están cumpliendo los puntos se puede hacer a favor del equipo local la oportunidad de iniciar los para avanzar allá va a subir el balón fuerte ahí y el contacto de la F van a tener terminos pero ahora es una oportunidad para mejorar el día con la oportunidad para el futuro se puede hacer muy bien muy bien se puede hacer con la presión para que la presión para que el presión se les vaya a la presión la última oportunidad a la última oportunidad para la tercera oportunidad la segunda oportunidad la segunda oportunidad la segunda oportunidad la segunda oportunidad se presenta en la mano por la derecha y bueno, la oficial esta marcando los últimos minutos de esta primera mitad la última oportunidad la segunda oportunidad antes del terreno y bueno así la defensiva va a detener detrás del enemigo al peo tienen por la yarda 37 y decidieron dar la ofensiva de los hijos la segunda oportunidad de interrumpir en el ataque del equipo de Seahawks no van a poder pasar la defensiva que los detienen detrás de la línea de golpeo van a perder el terreno unas dos yardas y medio aproximadamente perdidas para el equipo gris se une dos se unen dos se unen dos y se acampando se unen dos y se escabullendo entre los defensores recuperando el problema perdido y se unen dos y se unen dos y se unen dos a tres ya los veis la segunda oportunidad la segunda oportunidad salen los la segunda oportunidad han lanzado la segunda oportunidad la segunda oportunidad por ahí se está acabando este jugador número 10 el trabajo 1 y su recompensa es 8 6 puntos más para el juego y el cobro 10 puntos para nuestra febrera quizás en la sección es indicar a proponer el segundo ¡Gracias por ver! y todos los para muchos, viene el regreso del equipo y ahora es el último, una futura de bala vamos a tener que ser hallado 36 de Jair, primero 10 y por favor, por favor, por favor, ya no se van a andar, ya no se van a andar y luego, ya no se van a andar se van a poner el balón van por el centro y con esto ya está terminando con el segundo punto nos vamos al delante del tiempo el marcador está haciendo 30 a 0, a favor de los 15 y comenzan las acciones del tercer cuarto que se ha situado en el regreso llegan hasta la hora de 45 minutos 11 horas del segundo punto la primera oportunidad se van a pasar con el 6º 5 minutos ose van a pasar un segundo punto y que se van a pasar se van a pasar la primera oportunidad esta vez que este ataque es el lector se van a hacer un fuelo por el centro en el ataque tratamos de aclarar las bandas de la tuya que está cayendo en el Diamond esta es la granancia esta es la oportunidad pero finalmente cuando llegamos el camino de batalla de Gocito aquí pierde el balón y van a recuperar los puntos dorados y es para la ofensiva local la oportunidad de llegar es por avanzar en la ofensiva de esta primera décima de tres cuartos para Goc desde el aviar los 31 contagiados hasta allá van a ir a dar y van a ir a dar y van a ir adelante de la misma competencia a través de una partida es casi lo mismo así por la otra lancha la segunda posibilidad es llegada a la lancha en el aviar el anterior haciendo la ofensiva de muchos realmente la vista con el balón número 21 lo van a jalar por la banda derecha ganando yardas ha tenido un buen acerrero en el tercer down van a estar a unas 5 yardas salen 5 yardas en estos carreros con 4 yardas por el medio tuvieron que mover el balón ya está atacado por el número 24 para perder el terreno 22 de la ofensiva negra última oportunidad con el balón número 22 con el balón número 22 con el balón número 22 ya vuelan para ganar los perros pero está pidiendo un tiempo fuera la última oportunidad con el balón número 23 con el balón número 22 y este alcalde aquí están pagando la despedida y este alcalde en el segundo en el segundo primera oportunidad primer lugar para avanzar para la izquierda tiene ataque nuevamente el equipo número 21 con el balón va por la banda derecha y ahora la esquina pido ahora la segunda es una gran cantidad es por avanzar la batería es por avanzar el balón va a tener que pasar por el centro en la ciudad de la gente no les escriben la batería pero vamos a los pares de esto en la ciudad de la ciudad la batería las ultimas la batería las primitive es por avanzar la batería la lateral lo esён un 머리 si sólo JJ es 떨어�esco y el segundo el segundo y el segundo vamos a empezar a buscar a la derecha, que es el tipo, el local vamos a poner el compuesto, va a tener una corta de ropa número 7 y va a acabar con 20 minutos, ahora que son 3, van a abrirlo ¡Gracias! 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 ¡Correcto! la excelencia 2-0 Ya le estamos contando, dejando ahí meter al fondo de la salida 2, pero la raza tiene buena, es mucho más para los chicos. El tercero de juego, el alba no cuenta, ahí no se va a hacer el segundo, lo que es que no se trata, la tercera oportunidad es que se curaba, y ahora, ya está grabando el segundo, vamos a grabar en el momento, con toda la propia parte que nos está captando, ya está tirado, y nos vamos, nuevamente a todas las 9 y 10, a los chicos, que en esta ocasión, no en español, con la guerra de Inter. Voy a ver si tenemos que avanzar, el número 5, con las ambas por la banda, ya está este autoñón, con todos los chicos ahí, Y ya le estamos contando, que en ilegados al doctor, que a� ver el número 2, la Daniel Petter, la hobre coido de una 5, ya está 6 minutos con la ownership, que en la segunda hora, también tenemos que comenzar el segundo, y también tenemos que revisar el segundo objetivo, nào themselves, la oportunidad de buscarla, se puede avanzar no lo contiene, no lo contiene no lo contiene, no lo contiene yo pensadamente conseguí el primer gol Si te participas de un pe geometry, compropiando el Esta es la oportunidad El número de la alianza de la actual anterior 5 por avance para los futuros en el pase 3 en el número de contra de colores se le quedan males 3 en el espacio 3 puntos más para los futuros Entra, al cuadro de punto entra Los trabajadores se llevan por el centro en el cuadro de puntos Este es malo El marco de los futuros con 26 puntos más para los futuros El número del equipo de ciclos cobran el ciclo El equipo de ciclos Esto es una la patada El número 21 va a tomar el bagoya Ya en el punto viene el regreso escapamos del nombre de los besos ya está cerca de una beca con el nombre de los besos se va a perder el nombre de los besos con el carácter y en las escuadras primera mappa y se vea que está en la campana ya está en la guerra 39 el nombre de los besos está en la guerra ya lo quiero ver el paso del parácter Y el otro es el otro es el marzo Seguro la oportunidad es el de periarnos por avanzar Bueno, vamos al primer balón, van a tener un pase El primer pan es el otro, pero No hay mejor jugadores, no hay niña No hay niña de periarnos por avanzar La segunda oportunidad es que la gente que está manjando por ejemplo el grupo de coche, un pueblo el señor abastoneante y el señor abastó el señor abastó ya que es el tipo de ruido de mar al ocaso el señor abastó el antaño que está en la comisión de la flora una jugada de regalo y van a ser el 3 de liga golcó para más que desmarcan los oficiales esta es la oportunidad todos los más brillos que van a avanzar hay una raja empate por parte del equipo de puntos y en la coadera el último lado el último lado ya la fecha curada el 3 de liga de golcó tendrá la 8 de liga de ese hijo primera oportunidad y carlos para avanzar viene la ofensiva de los hijos últimamente la última ofensiva del encuentro la llegada a la calle el 1 de las 24 de la tarde el balón y el 2 de las 10 de la tarde y el 2 de las 10 de la tarde y el 2 de las 10 de la tarde y el 2 de los seguidos y el 2 de las 10 de la tarde y el 2 de las 10 de la tarde a este día les les llamo el 2 de los juegos y las asistencias rápidamente atenderles bueno, por tener las asistencias rápidamente atenderles para el 1 de las 10 de la tarde y el 1 de las 11 de las 10 de la tarde y el 2 de las 10 de la tarde ¡Hola! con 32 puntos y a 36 puntos y los de la interés a la izquierda y aquí ven los chicos forfaites chicos bueno en el regreso bueno en el regreso aquí el cuadro se agarró a crecer vivo la aventura de la vida en la frente desde allá vendrá la funcira de Fuldo y aquí los oficiales están gritando al final del encuentro el partido se lo ganan los hijos la gente tiene este encuentro categoría infantil especial el marcador 36 a 6 32 a 6 en favor de los chicos y aquí tenemos el encuentro pero no lo podemos hacer pero no lo podemos hacer hasta la próxima y aquí 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 y aquí